La Caricia Con un regalo llegaste a mí Y sin abrirlo siquiera te pedí La voz de su jura en la vida me cambió Todo por nada Serán los días y en mis noches no hay calor No tengo nada Nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Todo te entregué quizás por eso te perdí Y la vida me cambió Todo por nada Tanto esperé Lo que nunca llegó Me pregunto en silencio si es que algo faltó Fui como un niño cuando da su amor Que solo espera cariño Nunca un adiós La voz de su jura en la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada La voz desnuda La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada La voz desnuda La voz desnuda